Yo soy Gemma, tengo 32 años y soy de Manresa, que está al lado de Barcelona y trabajo en publicidad digital aquí en Sydney. Yo soy Nuria, tengo 41 años y soy de Manresa también y trabajo en publicidad, soy guionista y redactora. No importa tanto la edad como las ganas y la capacidad que tengas de hacerlo, que te voy a decir yo. Es mi segundo salto y con 20 o 25 años te adaptas más fácilmente a ciertas cosas, pero ahora tienes más capacidad económica también, o sea, al final una cosa va por la otra. O sea, no, importa la edad, siempre se puede hacer. A ver, lo de la excedencia creo que es algo que todo el mundo tendría que hacer una vez al menos en la vida, porque es algo que es un derecho de muchas empresas y no nos acordamos a pedirlo muchas veces. Entonces, nosotras en nuestro caso vimos que teníamos la posibilidad de pedirlo las dos y pues Australia nos parecía un buen destino y pues bueno, convencí a Nuria y aquí estamos. Ahí estamos. Con la excedencia tienes la tranquilidad que al menos al volver podrás incorporarte en tu sitio de trabajo y claro, esto a nivel psicológico pues como que te deja un poco más tranquilo y puedes disfrutar de tu experiencia y no tienes que estar pensando qué haré cuando vuelva y todo esto. O sea que está muy bien. ¿Todas son ventajas? Pues porque es un país fantástico y es un país occidental en medio del paraíso y tienes las ventajas de tener un montón de oportunidades laborales, no hay tanta competencia como puede haber en Europa y estás en sitios espectaculares que coges el coche o el tren y estás... En unas playas brutales, con delfines, con ballenas aquí cerca. Canguros. Hace mucho sol, aunque yo bebe bastante, es muy verde, no sé, es muy guay. Es muy guay. Es muy guay. Un año sabático yo nunca lo había cogido y la verdad es que va súper bien a nivel de para descansar la mente y eso no quiere decir que no hagas cosas, porque yo he hecho más cosas aquí que en casa, pero haces cosas completamente distintas y yo creo que va muy bien para el cerebro y para ti mismo, para descubrir cosas nuevas. Sí, más que un año sabático es un año nuevo, un año en el que haces otras cosas y nosotras nos lo hemos tomado como para pensar qué es lo que... salir de un poco de la rueda y pensar si lo que estábamos haciendo es lo que queríamos hacer. Pues aquí hago las dos cosas. Trabajo en una librería en Newton, haciendo el diseño gráfico de una sección y la verdad es que súper bien. Y también estudio, que es mi razón principal, que es aprender inglés en una escuela y para mí es donde me lo paso mejor, la verdad, porque volver a estudiar y sobre todo en un clima tan internacional es fantástico. Es el horario mucho mejor. Para buscar trabajo, claro, es importante aquí, sobre todo, sobre todo, no tener vergüenza y tener mucha seguridad en ti mismo y pensar que, ¿por qué no? O sea, no decir que no a nada ni plantearte, ¡ay, esto no puedo hacerlo, esto tampoco! Necesitas trabajar y aquí, pues, aunque tengas la barrera del idioma o no hayas hecho ese trabajo, tú lo que tienes que hacer es, sencillamente, para adelante, tener seguridad en ti mismo. Es súper importante. Por mi parte, yo estaba buscando trabajos de oficina y el único consejo que puedo decir es paciencia y llamar y probar, probar, probar y muchas entrevistas. Aquí hay muchos headhunters, gente que te ayuda a buscar trabajo y quizá lo mejor es ir a través de ellos porque es mucho más fácil encontrarlo. De anécdotes, tenemos desde arañas, murciélagos... Sobre todo animalitos. Muchos animales, pero yo creo que la mejor es la primera clase de surf que hicimos aquí. La primera, la última, quieres decir, ¿no? Para ti, sí. Sí. Bueno, a ver... Duró siete minutos. Yo creo que un poquito más, o si no, la percepción del tiempo que es relativo, porque a mí se me hizo eterno, pero claro, nosotras estamos acostumbradas a vivir en el Mediterráneo y claro, tú te metes con una plancha aquí en el océano y cualquier ola es mucho más grande de la que te puedes imaginar y entonces a la que te pones ahí como que no hubo conexión, ¿sabes? Con el bar no hubo feeling. Con... no, de esto. Que me salí enseguida. Yo creo que tampoco pasa nada. No tienes que hacer lo que hacen todos los australianos. No hace falta, ¿no? Se sobrevive. Sin surfear también. Pues para mí el reto más importante ha sido adaptarme en un lugar completamente nuevo que hablan una lengua que yo no domino y entonces es como un doble esfuerzo hacer que hace que termines muchos días con la cabeza como un bombo pero la verdad es que es muy enriquecedor y al final los días malos siempre son menos que los días buenos y... y bueno, es un reto pero es muy gratificante. Clarísimamente... Las cañas con los amigos, el salario de trabajo, el vermouth del domingo... es lo que más. Porque aquí para hacer una caña tienes que pagar 8 dólares y para tener los amigos tienes que hablar con Skype. O sea que es lo más complicado. Los amigos. Sí. ¿Y? Ah, coño, y el perro. Hombre, tanto rato con el perro. A Gustavo, echamos mucho de menos al perro también porque el pobre no entiende nada, ¿no? Pero bueno, Gustavo el perro. El reto más enriquecedor para mí ha sido hacer cosas que nunca había imaginado que haría o que nunca había imaginado que haría con mi edad. Como por ejemplo trabajar en un bar e intentar llevar tres platos o cosas de estas que ya había como eliminado de la conciencia de que tenía que hacerlo. Y la verdad, tenerte que adaptar a otro país y hacer todas esas cosas para mí ha sido... Al final te das cuenta que haces cosas que... O sea, que sabes hacer cosas que no sabías que podías hacer. Y esto es guay. Con I see you two, la verdad es que me facilitaron mucho todo el proceso porque cuando empiezas a mirar venir para aquí es muy complicado. No conoces ciudades, no conoces escuelas, no tienes ni idea de nada y ellos te indican un poquito en qué escuelas puedes ir y la verdad a la hora de hacer la visa y todo es que es un proceso que no es fácil. Y si tienes a alguien que te va asesorando y te dice cómo tienes que hacerlo, qué documentación tienes que presentar, es todo mucho más sencillo. Y revisan también los documentos para que estén bien porque tú igual piensas que tienes que hacer una cosa y te guían, la verdad es muy bien. A la gente que cree que es demasiado mayor para venir aquí sencillamente que me llamen y yo les explico que... Les convences, ¿no? Les convenzo que esto es mentira porque creo que, aunque no se note por fuera, yo he rejuvenecido mucho por dentro porque aquí te encuentras gente que intenta cambiar de vida o hacer una cosa distinta a cualquier edad. Sí que es verdad que hay mucha gente más joven porque claro, tienes más energía, te da igual dormir donde sea, compartir piso, pero esto es enriquecedor a cualquier edad y sobre todo a la nuestra es súper importante porque ya te encajas como para siempre en un tipo de vida y en un mismo sitio y eso es un error gravísimo. Yo creo que ahora se me han abierto un poquito las miras, un poquito bastante, ¿verdad? Y seguramente en casa esto no hubiera ocurrido. O sea que... Muy recomendable. Creo que es mejor a los 40 que a los 20 esto. A ver, el plan es que no hay plan. Un poco más ruido. Ahora volveremos a casa unos meses al menos y depende de cómo vayan las cosas. Si nos van bien nos quedamos y si no, pues ahora ya sabemos que es mucho más fácil de lo que pensábamos venirnos aquí. Bueno, que os tenéis que venir porque aquí no hemos conocido a nadie a nadie que se arrepienta de haber venido. También es verdad que no todo es fácil, sobre todo el primer o segundo mes, pero a partir de ahí es que nadie quiere volverse a casa. No, la verdad es que si vienes con unas... con ganas de abrirte un poco a hacer cosas que no habías hecho antes y trabajos nuevos y conocer gente nueva y no tienes manías, esto es fantástico. Sí, es muy guay. Es muy recomendable. Sí. Y nada, adiós. Adiós. Goodbye. See you soon.